Ya está grabando. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de Ayuntamiento número 35, con fecha de hoy domingo, 6 de octubre de 2019. Para iniciar con el orden del día, en el punto número 1, que es lista de asistencia, determinación de coro legal e instalación legal de la sesión. Para este efecto, le solicito al secretario pasar lista de asistencia, por favor. Presidente Municipal, Ricardo Ramírez Ruelas. Presente. Regidora Silvia Cecilia Martínez Valdés. Presente. Regidor Joaquín Jiménez Pérez. Ausente. Síndico Nora Margarita García Hernández. Presente. Regidor Heriberto Silva Ruelas. Presente. Regidora Verónica Noemí López Ruelas. Presente. Regidor Antonio Naranjo López. Presente. Regidora Lisset Guadalupe Santana Vázquez. Ausente. Regidora María del Socorro Ruelas Mendoza. Presente. Regidora Lorena Martínez Santillán. Presente. Y regidor Víctor Collazo Marín. Presente. Le informo, presidente, que están presentes 9 de los 11 miembros que conforman este ayuntamiento. Muy bien, gracias. Habiendo coro legal para instalar esta sesión, la damos por instalada, siendo las 11 horas con un minuto de la fecha antes señalada. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, que es la discusión y en su caso aprobación del mismo, que les fue previamente entregado, pregunto a los presentes si hay alguna consideración al mismo. No. No habiendo la, les solicito al secretario someter a votación el segundo punto del orden del día. Bien, se les pregunta a los ediles en votación económica si es de aprobarse el orden del día que se les hizo llegar en su convocatoria. Los que estén con la afirmativa de esta aprobación, favor de manifestarlo levantando su mano. Unanimidad, presidente. Gracias. Para continuar con el tercer punto, que es la discusión y en su caso aprobación para que de la cuenta general de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Tecolotlán, Jalisco, se gaste la cantidad de $34,999.52. Estamos en la compra de 1,500 kilos de abate para atacar el problema del dengue en todo el territorio del municipio. Se anexaron presupuestos que buscamos en la Ciudad de México por recomendación de la propia Secretaría de Salud. Y bueno, ya todos están enterados que hemos realizado algunas acciones con este problema que cada día se agudiza más, no solamente en nuestra región, sino en el Estado y en el país, propiamente en algunos estados en específico más. Bueno, la intención de un servidor es que sigamos fortaleciendo esas acciones, no solamente para lo inmediato de estas siguientes semanas, seguir realizando acciones en pro de combatir el mosquito del dengue. Que por cierto, les informo que esta semana vamos a iniciar a batizar la cabecera municipal. Ya tenemos abate que conseguimos con la Secretaría, ya están, nos lo entregaron en bruto, ya se hicieron las bolsitas para ir en los domicilios por zonas. La idea es hacerlo en dos días para abatizar todo lo que nos ajuste. Son aproximadamente 3,000 bolsitas las que salieron, que más o menos nos puede ajustar perfectamente para la cabecera municipal, dar otra fumigada, por último, porque también nos podemos estar fumigando constantemente, y una descacharrización. Entonces, esa acción se pretende hacer a media semana, hacer las tres acciones a la vez, y digamos cerrar de alguna manera este periodo del año con esas acciones en contra del dengue, porque también, evidentemente, en las siguientes semanas pues tendrá ya el cambio de clima, y que bueno, pues también eso en cierta manera ayuda, ¿no? Todos estamos, creo yo, conscientes, es un tema de la opinión pública, pero que es un tema que está rebasando a las autoridades, de todos los niveles y de todos lados. Pero en el caso concreto de nosotros, pues seguiremos insistiendo en generar acciones que pocos municipios lo están haciendo en el Estado, ya no digo solamente en la región, este, de, con sus propios recursos y medios, pues generar acciones que antes hacía la Secretaría, pero que bueno, pues evidentemente está rebasado, ¿sí? Pero, este, también por otro lado comentarles que yo creo que nosotros debemos ser los principales difusores de que la gente, los cacharros, ¿no? O sea, al final de cuentas, ese es el problema, creo yo, de los principales, dicho por la Secretaría y coincido, en que mientras las casas no descacharricen, pues por más veces que pasemos por la calle donde está el problema, donde hay muchos problemas, no se va a acabar, porque se ocupa que también la gente participa, entonces en ese sentido yo he tratado de hacer mi parte, de concientizar a la población, pues que ocupamos también entrarle a que ellos pongan la parte que corresponde, y nosotros la nuestra, de la mano de la Secretaría. Entonces, este, antes era muy diferente este problema, ahora ya se ha complicado, y pues bueno, hay que hacer lo que a nosotros nos toca. El abate se conserva mucho tiempo, la, de lo que está compuesto, Entonces, al proveedor que encontramos en la Ciudad de México, ellos no venden menos de tonelada y media, para que nos la puedan enviar, y esa se puede almacenar, y se puede estar utilizando, no es propiamente para utilizarla en este año, este, la que ocupemos sí, para llegar también a las comunidades, pero se guarda para el siguiente año, también nosotros utilizarla en la época que sea la conveniente, no cuando el problema sea agudo, como en esta época en la que estamos. Entonces, la intención de someter a consideración de ustedes es, pues encontramos un proveedor, que pues donde quiera hay, y este, con la idea de tener nosotros ese insumo aquí a la mano. No sé si tengan alguna consideración al tema. ¿Las 3 mil monocitas solo serían para la cabecera municipal, o también incluir a las comunidades? Si nos sobra, nos vamos a las comunidades, si lo digo así de puntual, porque la cabecera tiene aproximadamente esa cantidad de viviendas, las 3 mil, el municipio son como 5 mil, entonces hay aproximadamente 2 mil que están en las comunidades. Y mi pregunta es, porque ahí mis vecinos ya adquirieron dengue, y ya hay brote de ahí en la Yotitlán, y hace que unos 15 días me contestaron como unos 7 casos. Sí, no, hay muchos casos, hay muchos. Allí es importante que usted les comente que lo reporten a la Secretaría, porque en el municipio hay aproximadamente 10 casos reportados oficiales. Evidentemente sabemos, los que conocemos un poco más del tema, que hay muchos más casos, pero que la gente no se acerca a la Secretaría, y pues en la estadística estamos con números distintos a la realidad. Entonces es importante de casos que nos enteremos, o de posibles casos, pues que sí lo revise la Secretaría, porque yo les dame un tratamiento especial a las viviendas y a las personas que tienen ya el problema. Pero el tema de poder encargar este producto llegaría pronto. O sea, ¿qué quiero decir con ello? En cuanto llegue, nos vamos a las comunidades también. O sea, en estos días, en esta semana, más bien de este mes de octubre, también esa parte, ¿ah? Gracias. ¿No? ¿De qué? ¿De qué? Solamente para fortalecer también, aparte de lo del lavarte, ya está trabajando ecología, pero yo creo que hay que reforzar un poquito más en lo de los lujos, con los bandidos, porque también hay, como no hay movimiento de nada, y hay muchas plantas, hay humedad, y se limita el santo, entonces, este, hay que trabajar con eso, ya que aquí no te concluen las comunidades también, me imagino que hay bastantes, y pues, aunque no puedas limpiar tu casa, pero si al lado está el libro del abril, ¿no se va a terminar el santo? De hecho, vamos a dar una invitación a los agentes y delegados, que ellos, como autoridad en su población, hagan lo propio de informar a la ciudadanía, y de invitar a que los que tengan flotes baldíos, o quienes ya identifiquen quiénes son dueños de algunos en específico, la limpieza, porque evidentemente el personal que nosotros tenemos no nos da basto para, aunque los concentráramos a todos, servicios públicos, obras públicas, ecología, limpiar lotes baldíos, ahí nos van a guiar, pero sí insistir en la población, que ellos, los que sabemos que tienen dueños, o la gente reconoce, hagan el esfuerzo también junto con nosotros de mantener limpios sus lotes, porque, el problema es grave, pero sabemos que no hay un responsable, ni como autoridad, ni como persona, o sea, es un tema, es leve, o sea, fortalecerlo, y hacer consciente, o sea, lo que no queremos, y los dueños de los lotes, no limpian, este, sus lotes, ahí sí, este, también, hacer des, este, mutación, o sea, una colcholata, produce el dengue, que este se haga, y nosotros, como ayuntamiento, este, yo creo que nos protegeríamos, en ese sentido, ¿no?, de que, este, ya se les hizo, la, la notificación, o la limitación, de que, andarle, porque no lo hace, y se puede cobrar. Sí, la gente, falta más, conciencia en ese sentido, ¿no?, de, y estoy de acuerdo contigo, rector, completamente. Algo más que quisieran, comentar del tema, no habiendo, no habiendo, más comentarios, sobre este primer, de este tercer punto, del orden del día, le solicito al, secretario, someterlo a votación. Bien, se les pregunta, a los ediles, en votación económica, si es de aprobarse, que de la cuenta general, de la Hacienda Municipal, del Ayuntamiento, de Tecorotlán, Jalisco, se gaste la cantidad, de 34,999 pesos, 52 centavos, en la compra, de 1,500 kilos, de abate, para atacar, el problema de dengue, en todo el territorio, del municipio, los que estén, por la afirmativa, de esta aprobación, favor de manifestarlo, levantando su mano. Unanimo, y la presentación. Gracias. Para continuar, con el cuarto punto, del orden del día, que es la discusión, en su caso, aprobación, para que de la cuenta general, de la Hacienda Municipal, del Ayuntamiento, de Tecorotlán, Jalisco, se gaste la cantidad, de 59,243 pesos, en la compra, de materiales necesarios, para llevar a cabo, el programa Escuela Segura, que implementará, la dirección, de la Unidad Municipal, de Protección Civil, y Bomberos, en todos, los planteles educativos, del municipio, de Tecorotlán, se anexó, el listado de materiales, y presupuesto, por indicaciones, de un servidor, ya habíamos, programado, le había dado el encargo, a la Dirección, de Protección Civil, generar un plan de trabajo, para implementar, ese programa Escuela Segura, donde, principalmente, aplica, las acciones, de, entregarles, un extintor, que no haya escuela, que no tenga, un extintor, pintar, las áreas, de seguridad, de, de las instalaciones, pero también, colocar, señalética, para, salidas de emergencia, puntos de reunión, en caso de, un sismo, entre otras, cosas, entonces, aquí, Protección Civil, en el anexo, a esta, sesión de ayuntamiento, se, se puso, el, presupuesto, tanto el proveedor, que, vende, extintores, y, la señalética, así como, pinturas, para, hacer esos trabajos, que acabo, de hacer mención, aquí, creo que, la inversión, es poca, para el beneficio, que si podemos generar, y es en todas las, escuelas del municipio, nos van saliendo, aproximadamente, de mil y fracción, en promedio, por escuela, esta inversión, para el programa, además, que se darían, las capacitaciones, y pláticas, andando, en este, en este programa, no solamente, decir, pintar, señalar, y colocar el extintor, es hacer la explicación, en qué consiste, y cómo, puede permanecer segura, a la escuela, que los maestros, alumnos, y personal administrativo, sepan, qué hacer, en caso, de cualquier emergencia, no, no sé, si haya, algún comentario, de parte de ustedes, ¿se les haría mantenimiento, de la pintura, cada año? Pues, no, no necesariamente, es algo, que quede establecido, es, se hace, esta acción, y bueno, ya se verá el año, que entra, cómo anda, si hay que, retomar el tema, o si la propia escuela, lo hace, o sea, no es un tema, que quede, oriente implícito, si no hay, alguna otra, consideración, al tema, le solicito, al secretario, someter la votación, el quinto, el cuarto punto, del orden del día, bien, se les pregunta, a los ediles, en votación económica, si es de aprobarse, que de la cuenta general, de la Hacienda Municipal, del Ayuntamiento, de Tecoclán, Jalisco, se gaste la cantidad, de 59 mil, 243 pesos, cero centavos, en manera nacional, en la compra, de los materiales necesarios, para llevar a cabo, el programa de escuela segura, que implementará, la dirección, de la unidad, municipal de protección civil, y bomberos, en todos los canteles educativos, del municipio de Tecoclán, los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo, levantando su mano, unanimidad, continuando con el quinto punto, del orden del día, que es la discusión, y en su caso, aprobación, para que de la cuenta general, de la Hacienda Municipal, del Ayuntamiento, de Tecoclán, Jalisco, se gaste la cantidad, de 34 mil, 320 pesos, en la compra, de instrumentos musicales, para alumnos, de la escuela, de música, de Tecoclán, también se anexó, el listado de instrumentos, y presupuesto, para este asunto, invité al director de cultura, con voz informativa, para que nos dé detalles, de por qué requerimos, en este momento, más instrumentos, para los alumnos, me solicito, su aprobación, para el uso de la voz, buenos días, buenos días, presidente, le hace un punto, y usted, he pedido desinformarles, nada más que, si ustedes, revisan la cantidad, de instrumentos, nada más cotizaciones, estuvimos esperando, nada más de Guadalajara, que ya no está, nos hicieron llegar, por el tiempo, de verdad, que de los, de los alumnos, este, que ya requieren, el instrumento, la verdad, es que desde enero, inició este nuevo proceso, de la escuela música, y ustedes, son testigos, de la calidad, que han ido, demostrando a ellos, es importante, mencionar, de los instrumentos, que ya se tenía, ya todos los alumnos, de la localidad, desde la parcera municipal, ya están en una etapa, en la que es, práctica de instrumento, ya tenemos, tres ensambles de mariachos, si, y los tres, de la cabecera municipal, aproximadamente, con 30, 35 alumnos, más aparte, lo que es la localidad, la delegación de Quila, Tamazulita, Yotuplan, Otra Día, y San Jose, que son, de la agencia municipal, ¿no? Pero aquí, hay un nuevo grupo, de 18 alumnos, que ya no tienen instrumento, y ya están, o sea, todos ellos, empiezan a desesperar, porque ya, lo que ellos, más quieren es tocar, desde que inician, pues, ¿no? Pero no pueden tocar, un instrumento desde inicio, y sin formarles, también, que hay, 35 alumnos nuevos, que iniciaron, hace dos semanas, en la institución, y bueno, ahí, en Secretaría de Cultura, hemos intentado lograr, la gestión de instrumentos, desafortunadamente, la verdad es que, la Secretaría de Cultura, trae un retraso económico, y ya lo manifestó, la Secretaría de Medina, de juicio, porque ni siquiera, a ningún sitio del Estado, nos han depositado, lo de fondo talleres, que es un recurso, que ustedes conocen, que vivieron una parte, y se impuso otra, lo de fondo Jalisco, que fue por el oficial de Noriacha, la verdad es que la mayoría, no la mayoría de los municipios, pero si hay, la mitad, o lo mejor, entre unos y otros, que quieren ir a hacer, plantón, la Secretaría de Cultura, y demás, ya vieron, buscaron al gobernador, por los recursos, gracias a Dios, aquí ustedes, han tenido la confianza, pues de, aportar los recursos necesarios, pero estamos con la confianza, que si va a llegar, porque ya cumplimos con todo, no hay semanas, que no hablamos, por preguntar, cuánto falta, o cómo nos va, con los recursos, inclusive, está por entregarnos, ya el cheque, de proyectos, de los lados, ustedes saben, que los procesos así son, y bueno, en el tema de los instrumentos, nada más se pidieron, los que son necesarios, incluyendo, pues si no, algunos ahí, Guitarrón, que es uno de los instrumentos, más caros, la bicuera, también, un poco más de precio, que el violín, y nosotros optábamos, por proponer, los que ustedes aprobarán, o decir, van donde comprarlos, pero la, la tienda de cultura del piano, que es una tienda más cerca del techo, sale más barato, inclusive, que en Guadalajara, poquito es el precio, de manera general, sí, pero siempre han dado, mucha garantía de los instrumentos, insisto, nada más se pidieron, los que, los que se compren, porque todos los niños, que están dentro de la etapa de, formación académica, por decirlo así, con bien, un instrumento que el solfeo, y aquí, en que ellos llegan, que son aproximadamente dos meses, a requerir un instrumento, Secretaría de Cultura, será quien nos done, todos esos instrumentos, porque ya nos, ya vamos a pertenecer, a un núcleo de estos, que estamos en proceso, nos faltaba, en valorar un maestro de violín, porque dos, de los que habían ido, ninguno había sido aprobado, ya se aprobó uno, y van a aprobar uno más, por las cantidades, de alumnos, que tenemos en las localidades, pues vamos a hacer una excepción, en el estado, como municipio, por la cantidad de alumnos, por el maestro que tenemos, que si nos puedan pedir, más maestros, para un ensamble de maestros, si, entonces una vez que eso se haga, vamos a tener, instrumentos completos, que son incomodados, por decirlo así, de la estructura, pero pasan a ser del municipio, entonces, pero estos si son, optamos pues, pues ya no esperar más, en comprar, porque los niños si se desesperan, y después se son de deserta, pues ya no tocan el instrumento, que ellos quisieran, que insisto desde el inicio, pero queremos que también, tengan las bases, que ellos están, al parecer, logrando, que los niños ya sepan leer, lo que están tocando, con su orden, ¿sabes? usted se lo quisiera, comentarla. Gracias director, si hay alguna pregunta, o duda del tema. ¿Los instrumentos ya se han propiado, al ayuntamiento? Esto si, porque lo estamos adquiriendo nosotros, en caso de la aprobación, pues si serían, parte del patrimonio, del ayuntamiento, porque son comprados, por el municipio, los que nos dan en comodato, aunque al final, se quedan aquí, por todo el tiempo, del estado, pero no, no es la propiedad, de nosotros, pero estos, en caso de adquirirse, si serían nuestros. porque se contaba, con recursos propios. Ya solo. Perdón, y el doctor está, además, yo ya lo sé, porque cada que un alumno, recibe un instrumento, tenemos los padres, que conviven una carta responsiva, que la tenemos nosotros, como para saber, quiénes tienen los instrumentos. Una vez que el niño, nos damos cuenta, que es cerca de la escuela de música, se reconga mis instrumentos. Le solicito al secretario, su mecero votación es, quinto punto, dolores de música. Bien, se les pregunta, a los ediles en votación económica, si es de aprobarse, que de la cuenta general, de la Hacienda Municipal, del Ayuntamiento, de Tecolotlán, Jalisco, se gaste la cantidad, de 34 mil 320 pesos, cero centavos, en manera nacional, en la compra de instrumentos musicales, para alumnos, de la Escuela de Música, Ecos Tecolotlán, de acuerdo al anexo, de la convocatoria, los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo, levantando su mano. Unanimidad, presidente. Gracias. Continuando, con el siguiente punto, del orden del día, el número 6, es la discusión, y en su caso, aprobación, para que la cuenta general, de la Hacienda Municipal, del Ayuntamiento, de Tecolotlán, Jalisco, se gaste, en la compra de vidrios, para las ventanas, de las aulas, y en un vigitorio, para el sanitario, de varones, de la Escuela Primaria Federal, Lázaro Cárdenas del Río, de la cabecera Municipal. Es la escuela, que está ubicada, en el barrio de Chapingo, se anexó, la solicitud, que hizo, el encargado, de la dirección, el profesor, Alejandro Velázquez Coronado, y bueno, ya nos habían visitado, aquí directamente, un servidor, solicitando ese apoyo, sabemos que es una escuela, un tanto vulnerable, no es la única, obviamente, pero es de las que aquí, en la cabecera, sí tenemos, que poner atención, en la medida, de nuestras posibilidades, para apoyarles, con esas necesidades físicas. Entonces, ahí está la solicitud, que hicieron, este, lo dejo a consideración, de todos, no sé si hay alguna, pregunta del tema. Va a ser un gasto, aproximado, de seis mil, más o menos, lo que, requiere, todas estas necesidades, aproximado, pero no exacto. Bueno, si no había, alguna consideración, al tema, le solicito al secretario, someterlo a votación. Bien, se les presenta, a los ediles, en votación económica, si es de aprobarse, que de la cuenta general, de la hacienda municipal, del ayuntamiento, de Ticoloclán, Jalisco, se gaste, en la compra de vidrios, para las ventanas, de las aulas, y un mingitorio, para el sanitario, de varones, de la escuela primaria, federal, Lázaro Cárdenas, del río, de la carosera municipal. Los que estén por la afirmativa, de esta aprobación, favor de manifestarlo, levantando su mano. Continuando con el orden del día, en el punto número 7, es la discusión, y en su caso, aprobación, para que de la cuenta general, de la hacienda municipal, del ayuntamiento, de Ticoloclán, Jalisco, se apoye con la cantidad, de 40 mil pesos, para la compra de una prótesis, para la ciudadana, Hilda Jiménez Gutiérrez, para lo cual se anexó, solicitud de petición, de los interesados. En este tema, nomás quiero abundar, que en la sesión, en la que determinamos, que el DIF, revisar esos casos, antes de nosotros aquí, pues tomar un acuerdo, de cuánto, acaba que hubiera una solicitud, de este tema, se mandó, se mandó ese tema al DIF, y también las personas, nos dijeron que ya habían conseguido, la mitad del costo, ¿sí? Entonces aquí, mi propuesta sería, en caso de que lo, tomen a bien, es una persona de San José, familia Jiménez, algunos la ubican, este, sería, yo propondría, apoyarles con lo que les falta, que es, la mitad de esa cantidad, no el total, que aquí mencionan, entonces esa sería, mi propuesta del tema, 20 mil, 20 mil, este, ah, pues de hecho ahí, en la solicitud, es cierto, no la estaba leyendo, viene, que pide la mitad, pero si nos hizo, si nos comentó, que hasta quien la había apoyado, con otra parte, que recibió apoyo ahí, de otras personas, no sé si hay alguna pregunta, o duda, del asunto, no habiéndola, le solicito al secretario, someter a votación, el séptimo punto, el orden del día, con la propuesta, que yo hice, bien, si les pregunto, a los ediles, en la situación económica, si es de aprobarse, que de la cuenta general, de la hacienda municipal, del ayuntamiento, de Tecordopla, en Jalisco, se apoye con la cantidad, de 20 mil pesos, cero centavos, en moneda nacional, para la compra de una prótesis, para la ciudadana, Hilda Jiménez Gutiérrez, los que estén por la afirmativa, de esta aprobación, favor de manifestarlo, levantando su mano, unanimidad de presión, gracias, para continuar, con el orden del día, el siguiente punto, número 8, es la discusión, y en su caso, aprobación, para que de la cuenta general, de la hacienda municipal, del ayuntamiento, de Tecordopla, Jalisco, se apoya, la subdelegación, de la Secretaría de Educación, Región Sierra de Amula, con los materiales, que se enumeran, en la solicitud carnesa, es la derce, que tenemos aquí, la subderce, Tecordopla, junto al campo Jalisco, nos solicitaban, apoyo con materiales, para, este, remodelar ahí, sus baños, que ya no están, en condiciones, muy, muy dignas, entonces, no sé, si haya, alguna pregunta, al respecto, si no la hay, le solicito al secretario, someter a votación, el punto, en comento, bien, se les pregunta, a los ediles, en votación económica, si es de aprobarse, que de la cuenta general, de la hacienda municipal, del ayuntamiento, de Tecordopla, en Jalisco, se apoya, la subdelegación, de la Secretaría de Educación, Región Sierra de Amula, con los materiales, que se enumeran, en la solicitud, que se anexó, los que estén, por la afirmativa, de esta aprobación, favor de manifestarlo, levantando su mano, unanimidad, presidente, gracias, continuando, con, con el orden del día, el punto siguiente, es el nueve, que es la discusión, y en su caso, aprobación, para dar de baja, bienes muebles, irreparables, o en desuso, y sean destruidos, depositados, en tiraderos especiales, depositados, en el relleno sanitario, o en su caso, llevados a una chatarrera, según corresponda, se anexó, legando fotografías, de los bienes muebles, a los que hago, alusión, pregunto, si hay alguna duda, al respecto, no, 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 habiéndola, todos tienen el anexo, le solicito, al secretario, se meter a votación, en punto número 9, bien, se les pregunta, los ediles, en votación económica, si es de aprobarse, dar de baja, bienes muebles, irreparables, cuando el desuso, y sean destruidos, depositados, anteriores especiales depositados en el relleno sanitario o en su caso llevados a una chatarrera de acuerdo al anexo de fotografías que se les hizo llegar y que obviamente quedará inserto en el cuerpo del acta de esta sesión. Los que estén por la afirmativa, sabor de manifestarlo levantando su mano. Unanimidad reciente. Gracias. Continuando con el siguiente punto del orden del día, el número 10, que es la discusión y en su caso autorización para que la síndica municipal realice y firme un convenio ante el Tribunal de Admitraje y Escalafón para dar por terminado los juicios laborales del trabajador Gilberto Cobian Vigil que se encuentran en proceso en el tribunal antereferido, con los números de expediente 119-2010 por la cantidad de 500 mil pesos y 686-2014 por la cantidad de 100 mil pesos, con el objeto de que quede debidamente pagado los laudos y se ha conveniado el finiquito del trabajador en ambos procedimientos. Para este efecto se anexó las copias del expediente y solicito su aprobación de los presentes con el uso de la voz, el licenciado Rubén Lepe nos haga una explicación un poco más amplia del tema. ¿Todos están de acuerdo? Sí, sí. Gracias. Licenciado. Buenos días. Bueno, yo creo que ya todos ustedes tienen conocimiento de este tema. Es un tema que se va a ir arrastrando a las administraciones. Lo último que nos llegó fue ya donde nos señalen específicamente todos los civiles para el efecto de que si no cumplimos, pues nos pueden llegar a suspender por un término de 15 días el proceso de sueldo. Entonces, ya agotamos todos los recursos, de hecho hay todavía algunos separos que no se resuelven, pero no nos han otorgado las suspensiones. Entonces, eso puede llegar a suceder si continuamos con esos procedimientos. Incluso, ya un juez de distrito ya nos inició un procedimiento por desacato, es decir, porque ya nos retiraron como 50 veces, a lo mejor a nosotros, 3 o 4 de esta administración, pero todas las administraciones han estado requiriendo esos pagos. Entonces, esa sería la finalidad. No sé si tengan alguna pregunta en específico o duda relacionada a eso. De hecho, nomás abudando un poquito, los montos son mayores a lo que... De hecho, el negocio se hizo por una cantidad menor. Pero lo que tuviéramos que pagar casi anda siendo entre los dos juicios lo doble de lo que se están, en el que están. Pues obviamente en el afán de no hacer un gasto por lo que el juicio y los derechos que adquirió ya el trabajador que está demandando es de mucho más cantidad que la que se menciona en el orden del día de esta sesión, pues nosotros tratamos de llegar a una negociación para que fuera menos el recurso que el municipio tenga que rogar por este laudo. Y no es el único laudo. O sea, ahí traemos todavía 4 o 5 también muy próximos que hemos tratado de darle largas y largas legalmente, pues con el afán de que el ayuntamiento no erogue en esos temas. Pero al menos en este, también el Congreso ya intervino. A principios de la administración nos fue notificado por la Comisión de Fortalecimiento Municipal, si no me equivoco, donde nos hacían alusión a que teníamos que ya atender ese tema, porque también el Congreso nos iba a dar la orden de hacer ya los llevados, porque nos iban a suspender el tribunal a través de. Entonces se pudo con algunos amparos todavía alargar, pues casi un año, este tema, pero ahora sí que ya no podemos más. Ya se tiene que aturar el tema pues como viene. Y la mejor solución desde mi punto de vista era negociar para que fueran menos los montos, ¿no? Porque evidentemente en este tipo de casos, pues el trabajador, al trabajador le va bien. ¿Verdad? Esa es la verdad. Y también aquí no sería reinstalación. No es fin. Es terminar el tema. Es terminarlo totalmente para que ya no tenga mayor problema. No sé si hay alguna duda. Pregunta de parte de los compañeros aquí presentes. Que no nos vuelvan a cobrar. Que no nos vuelvan a demandar, pues quiero decir. Sí, o sea, sería dar el finiquito local. Hay un laudo que es el que nos ha estado llegando y el otro está en proceso, pero nos va a llegar en un gusto. Entonces yo creo que la negociación se hizo en el sentido de poder finiquitar a nuestro trabajador para que ya quede cerrado y finiquitado localmente. A mí me hubo muchas dudas desde que nos empezaron a llegar los requerimientos personales, pues desde ahí, pues le estaba hablando a la justicia, me dijo que lo veía. Pero en este caso, personalmente, los tenemos que amparar nosotros. De hecho, hay un amparo que se presentó al inicio de la administración, que lo firmaron todos. Como ellos también. En lo personal como el IES. O sea, lo que pasa es que primero se le empieza a requerir a la síndica o al síndico, el presidente legal, para efecto de que haga el cumplimiento del laudo, cuando se continúa algo del presidente. Y como el pleno, que son ustedes, todos los líneas, los vuelve a requerir a ustedes. De hecho, el primer amparo se le ha requerido a Juan María. Juan María lo estuvo dándole largas en el Congreso, con amparos, con esto y esto otro. Y el primer amparo que presentamos, lo presentamos más o menos entre el 5 y el 8 de octubre. No sé si se acuerdan de los guirales. De ahí se han venido dando otros amparos, porque incluso ya había una orden de parte del Tribunal de Administración para efecto de que se iniciara un procedimiento en contra del síndico penal, por el delito que manejaba la edad de sacar. Ese amparo lo venamos, porque dijimos que no era una prisión personal, que es un trabajo institucional que realizan las personas y que no tiene por qué merecer una pena corporal, pero eso es un delito. Afortunadamente se ganó ese amparo. Y se han venido dando otros a los que nos siguen requeriendo, traemos mínimo unos 15 o 20 requerimientos. A ustedes les han hecho creo que tres. El último ya específicamente con el nombre de ustedes. Al principio no venía el nombre de ustedes y el juez del distrito me dijo, es que todavía no nos está afectando el derecho personal a usted. Pues no te puedo otorgar un amparo, porque no te está afectando tu espera jurídica. Si bien es cierto, el municipio es una institución, también es cierto que se conforma por personas y que cada tres años se va cambiando. Pues la orden que había girado en su momento para la separación del carro era el nombre de los heridos anteriores del presidente municipal anterior. Pero ahora ya nos llegó con el nombre de nosotros, específicamente de todos los heridos. Y repito, aparte hay otro juicio de amparo que ya tiene también rato donde el trabajador exige el cumplimiento de ese largo y nos pueden llegar, ahí sí nos pueden llegar a quitar el puesto de Diles, la Suprema Corte de Justicia nos diga cómo cumplir una orden que está andando desde el 2012 al 2015, que puede llegar a meter a la cárcel por el delito de desacato y aparte los inhabilitan para el puesto de Diles, para no manejar a la cárcel. O sea, mi pregunta es eso, de que en lo personal te hablé y eso y dices, no, no, no lo resolvemos, pero sí me gustaría que nos empaparas un poquito como ahorita lo estás haciendo, para yo saber que realmente me estoy metida, ¿no? A lo mejor, o sea, como dices tú, o sea, a ver nosotros, la culpa es desde el periodo de 2010, desde 2010, de hecho aquí lo viene a despidir la administración del caso, Juan León, no, no, Juan León, 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 si el juicio empezó en el 2010 siendo presidente Juan León, que él lo despide. Entonces, yo desconozco realmente en qué situación estoy ahorita como persona, como diría. De hecho, la idea de que si se aprueba este pago es para sacar también esos temas, se giran oficios a todas las dependencias y le han concupido el agua, y ahí se acabaría toda la responsabilidad que pudiera llegar a generarse de parte de cualquier persona de la administración. ¿Qué? La cantidad que se va a pagar son unos 500 más unos 100. Son dos procedimientos. Hay uno que ya nos están exigiendo el pago, que son 823 mil pesos. Es la cantidad que viene en las hojas. 22 mil. En la primera página, 823 mil. Pero el procedimiento que él mismo planteó, porque se hizo una reinstalación que alrededor del tribunal se trata, y él vuelve a demandar el despido justificado y el proceso. Ese proceso puede llegar, todavía no llega al lado, pero puede llegar a un lado que a lo mejor sería equiparable a este, y entonces nos vamos a volver a meter en la misma situación. Y la idea de negociar el otro de 100 es para cerrar y quitar y quitar la relación laboral que tiene o pudiera haber tenido él. Por ahí hay quien pueda decir que él, como era de confianza, no debió haberse le otorgado de ese lado. Pero él pasó en una etapa donde la ley no era muy clara, la ley aplicable a este caso. De hecho, el tribunal de arbitraje le niega el derecho a que le haya la instalación y el pago de sus salarios caídos, pero un tribunal colegiado emitió que no era muy clara la ley, y en la fecha que él entró, todavía no se cambiaba, le otorgó su derecho, y es por eso que se le otorga esa cantidad, y al otorgarle ese derecho, eso se continúa en el común. En este caso, si pagáramos uno, el gobierno lo van a obligar a reinstalar, el director de servicios públicos. Pero la idea es cerrarlo para que ya se vaya de su casa. Ok, en este caso, si se cerra, como dices tú, ¿él ya aceptó esto? Sí. Ah, sí. Por eso, por eso, esto se metió en la aprobación. Entonces, había comentado que él no lo había aceptado. Exactamente. De hecho, la negociación se viene dando desde el inicio de la administración, lo único que se le había pedido era a tiempo que nos pudiera dar la posibilidad que el municipio pagara en parcialidad, y eso es lo que él no ha venido aceptando. Y esta cantidad está aceptada. Miércoles, jueves, estaremos firmando, si la maestra se le acomoda, irá a firmar al tribunal, y en su momento exhibirles aquí los convenios y visitos a ustedes para que los tengan. Acuérdense. Acuérdense. Entonces, en total, el pago para él son $600. Son $500. ¿Y ya se terminaría ya el... Todo, doctor. ¿Se reinstalar? No, 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 no. O sea, ya se termina toda relación y situación jurídica. O sea, el finiquito es su finiquito, su liquidación, su terminación de la relación laboral. El dinero saldría del... Sí, claro. 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 Pero... Esto no, si no se paga... ¿Se tiene que pagar? Obviamente. Si no, va a ir... Si no, va a ir... Si no, va a ir... Este... No, nada más antes de que salgan, eh... A someter a consideración de todos, eh... Un receso. Un receso. ¿Sí? Perfecto. Los que estén por la afirmativa de hacerlo... Ahí está. Ok. Gracias. Gracias. Y sigue grabando. Si no, ya va a ser otra grabación. Muy bueno. Por ahí, no va a estar. Gracias. Gracias. Sí. ¿Tiene aquí? Ángel. Gracias. Hello. 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 Este... Está en receso también... Sigue grabando ahí un placer. Y puedo decir, conforme lo me lo digo, tiene que ser comercial, ¿me lo tiene una canción? Gracias. 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 ¿Listo? Damos una decisión ya. Damos por reinstalada la sesión. Ok. Yo tengo un punto nada más de aclarar una cosa. Pues he dicho a ustedes que he visto, es más que aclarar aquí una cosa, como regidores, pues ustedes un poco de respeto, pero una cosa que sabemos que ha pasado, aclarar que no somos los derechos, nosotros de nada, lo decidimos nosotros. Esa es la verdad que quede aceptado y la verdad sí que no es justo al respecto. Ha pasado detalles que se manejan, no sé si políticamente o brillamente. Yo quiero dejar aclarado que no somos los derechos. Lo que decidimos lo decimos nosotros. Por eso pedir permiso para tratar de nosotros. Gracias. Y con respecto al tema que estamos ahorita en el punto número 10, no sé si hay alguna otra duda, pregunta aquí que está el abogado presente. No. Ok. No habiendo ninguna otra duda al respecto, le solicito al secretario someter a votación el punto número 10 del orden del día. Bien, se les pregunta a los ediles si es de autorizarse que la síndica municipal realice y firme un convenio ante el Tribunal de Arbitraje de Escalafón para dar por terminados los juicios laborales del trabajador Gilberto Cobián Vigil que se encuentran en proceso en el tribunal antereferido. Con los números del expediente 119 diagonal 2010 por la cantidad de 500 mil pesos 0 centavos de moneda nacional y 666 diagonal 2014 por la cantidad de 100 mil pesos 0 centavos de moneda nacional, con el objeto de que quede debidamente pagado los laudos y sea convenido el finiquito del trabajador en ambos procedimientos. Los que estén por la afirmativa de esta aprobación, favor de manifestarlo levantando su mano. Con unanimidad, presidente. Gracias. Dando continuidad al siguiente punto del orden del día, el número 11, que es la discusión y en su caso aprobación para que el Ayuntamiento de Tecolotlán, Jalisco, celebre convenio general de coordinación para garantizar los derechos laborales de los trabajadores del campo con el Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los términos del documento que se anexa. Bueno, en este tema, tal cual dice el punto del orden del día, es celebrar un convenio de coordinación solamente con la Secretaría del Trabajo del Estado para, en el caso de los trabajadores del campo, hacer algunas acciones desde el municipio en favor de la labor que realicen. Se anexó completo el convenio para su revisión. Me preguntaría si tienen alguna duda al respecto. Bueno, no habiéndola, le solicito al secretario suministro la votación. Gracias. Con gusto. Se les pregunta a los seriles si es de aprobarse que el Ayuntamiento de Tecolotlán, Jalisco, celebre convenio general de coordinación para garantizar los derechos laborales de los trabajadores del campo con el Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los términos del documento que se les anexa. Los que estén por la afirmativa de esta aprobación, favor de manifestarlo levantando su mano. Unanimidad, presidente. Gracias. Continuando con el orden del día, el punto número 12 es la discusión y en su caso aprobación para que la cuenta general de la hacienda municipal del Ayuntamiento de Tecolotlán, Jalisco, se gaste la cantidad de 20 mil pesos para pagar dos de las letras monumentales de la delegación de Ayotitlán. Bueno, en este tema nomás comentarles que platicando cuando inició el proyecto de realizar y colocar esas letras, la regidora Vero me comentaba la posibilidad de apoyarles nosotros con alguna o algunas y bueno, yo me comprometí en lo particular de poder echarle la mano con dos y es por eso que se está sometiendo a consideración el efectuar ese gasto y que bueno, ya se ponen a una serie, ya se colocaron y hoy se inauguran, pero está ese tema ahí a consideración. No sé si hay alguna pregunta. Pues, más que pregunta, yo quiero hacer la invitación pues a todos los compañeros que estén presentes. Se presenten hoy a las 8 de la noche, 8 de la noche nos salen por los 18 de la noche, ahí en la plaza principal, y van a apoyar con nuestro parte de la cultura, con nuestro balé fotógrafo que viene de Panamistán, los preguntas acerca de San Juan. Gracias, ahí estaremos primeramente. Bueno, si no hay alguna otra consideración, le solicito al secretario someterlo a votación. Bien, se les pregunta a los ediles, en votación económica sirve aprobarse que de la cuenta general de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Teclotlán, Jalisco, se gaste la cantidad de 20 mil pesos, 0 centavos en moneda nacional, para pagar dos de las letras monumentales de la delegación de Ayotitlán. Los que estén por la afirmativa de esta aprobación, favor de manifestarlo, levantando su mano. Unanimidad. Gracias. Gracias. Continuando con el orden del día, el punto número 13, que son asuntos generales, preguntaría a cada uno de ustedes si hay algún punto a tratar, dándole orden de... No, está como Antonio. No. Regidor Víctor, regidora Lorena, regidora Socorro. Yo, un comentario sí tengo, de cuando arrancó el programa, y recogí, con mis mochilas. Ese día puse un mensaje ahí en el chat de los regidores, y me gustaría, pues, participar, y pues hasta ahorita no he tenido respuesta. Me atreví a mandar un mensaje al secretario, para ver si tenía un calendario, para saber a qué horas, a qué escuela, y este... Él me contestó que no tenía... No sabía, pues, eso, que la síndico era la alcaldada de eso. Hasta ahorita no han tenido respuesta. ¿Y no estamos en la noticia? Probablemente el martes. Es que no les he mandado invitación ni a los regidores de ninguna fracción, por motivo de que... El material me está llegando poco a poco, y se está entregando a las escuelas conforme están completas. Porque yo no voy a entregar una escuela que venga incompleta, al rato un niño, etc. Así que por sí me están diciendo que los niños de primero, que están tristes, y todo eso. Pero no viene el programa para todos los niños. ¿Sí? Viene en etapas. Entonces, este, no estoy haciendo invitación. Incluso, si yo veo que ya se terminó una escuela completa, estoy entregándoles el mismo día. Les digo a los maestros, me pueden decidir. Porque esto está muy atrasado todo. Por eso mismo no les he estado... Bueno, si puede dar un maestra, la cosa que si llegan tardes, no podemos participar. Sabe que llegó más tarde, bueno, asistimos. Sí, pero este... Sin problema. Pues sí. Sí. Sí, porque... Sí, sí. Me gustaría, pues, para observar. Y bueno, pues, yo puse el mensaje, y no... Bueno. No hablo de respuesta, ¿verdad? Y incluso, pues, si se siente muy presionado por el trabajo también, pues... No, está el trabajo... Podríamos invitar, pues, a personas voluntarias que pudieran echar en la mano. No, esa parte está cubierta. Está cubierta todo. Entonces, ella me va a dar más fácil todavía. Ok. ¿Algo más, Regidora? Pues sí. ¿Pues sí? Ok. ¿Regidora, Eliberto? Gracias. Yo sí traigo un asunto aquí, este... Es de una escuela de Tamazulita, donde están pidiendo el apoyo para pagar a un maestro, como hemos estado apoyando algunas escuelas, de que les falta un maestro y lo están solicitando. No sé si estén de acuerdo. Aquí tengo la solicitud desde la primaria, José María Morelos. Y la maestra Mago es la directora y en la cual ella nos está solicitando el apoyo. Cinco mil seiscientos pesos, sin contar fines de semana. ¿Mensual? Mensual. ¿Mensual? Sería, este... hasta que les llegue un nuevo maestro. O sea, no mencionó ella qué fechas. Pero sería de término del año, ya si por algo no, pues que vuelvan a hacer otras solicitudes. Bueno, considerando la propuesta de la maestra sería apoyar a la escuela... José María Morelos. ...de Tamazulita por el pago de un maestro, por lo que resta el año, octubre, noviembre, diciembre, por un pago mensual de cinco mil seiscientos por mes y por tres meses. Lo que resta del año, este... sería la propuesta tal cual. Ok. Bueno, solicito al secretario someterlo a votación. ¿Hay alguna? Yo pregunto, nomás una observación, ¿no sería desde septiembre o...? Te dirijo... ...con el periodo de... Es que esta la hizo en agosto, entonces va a ser recortivo el de septiembre. Ah, ok. Entonces, para clarificar... Si viene la fecha de agosto. No. Entonces, digamos que es de septiembre a diciembre. Ajá, de septiembre, quizá recortivo. Nos mandamos a votación. Bien, se les pregunta a los ediles en votación económica si es de aprobarse que con recursos de la cuenta general de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Tejotlán, Jalisco, se apoye a la Escuela Urbana 721 José María Morelos de la Comunidad de Tamazulita, con el pago de un maestro por los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2019, por una cantidad mensual de cinco mil seiscientos pesos. Los que estén con la afirmativa de esta aprobación, favor de manifestarlo levantando su mano. Unanimidad, presidente. Gracias. Gracias. Bueno, de mi parte no hay temas. Este... Sí. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, el número catorce, que es la clausura de la sesión. Siendo las once horas con cuarenta y cuatro minutos de hoy domingo seis de octubre de 2019, damos por concluida la sesión ordinaria de Ayuntamiento número treinta y cinco, agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes. Un buen día. Gracias.